residente sorprende con su reciente lanzamiento quiero ser baladista residentes sorprende con su reciente lanzamiento de quiero ser baladista una tiradera que al final se transforma en una emotiva balada con la inesperada aparición de ricky martín escuchemos un poquitito de esta y eso está muy eso está muy muy feo visual hay producto como yo lo tiro así hay no se vio muy eso es muy sensible para la gente como yo quitando eso visual que fue muy muy costoso para para mí yo sé que para muchos televidentes perdón por sus ojos esta es una nueva tiradera de residentes sabemos que continúa su tiradera y su riña con coscuyuela entonces ese es el tema quiero ser baladista sé que se llama que ya ha salido recientemente en todas las plataformas digitales donde pueden ver a él está pues destacando lo que él es lo que le falta coscuyuela como inicio de su carrera entre otros que más adelante lo estaremos desglosando y también el lunes y eso veremos todas las opiniones sobre este tema en todas las redes sociales sabemos que residente tuvo una época en donde fue un boom y muchas personas dicen que cuando coscuyuela ya terminó su matrimonio y residente después que hizo la canción rené quiere explicando de sus inicios y todo eso fue ese tiempo que ha iniciado su su riña su tiradera no recuerdo bien por qué fue que inició específicamente pero aquí está la otra respuesta a la última que dio coscuyuela que fue que le dio duro que mucha gente dijo guau sabemos el coloquialmente el palabreo lo duro que residente y al coscuyuela haberle tirado la última dijeron se lo lo envió como decimos los dominicanos entonces ahora esta es la respuesta hacia coscuyuela ya ustedes detenidamente lo podrán escuchar palabra por palabra que quiere decir si está duro si no si la rompió de nuevo si coscuyuela le dirá algo pero mira visualmente me lo encuentro muy tu moch tuve ya la gente así como neto tarambo y todas cosas lo encontrar normal pero yo me lo encuentro muy cosas y como tan visto así no para mayores de 18 o para niños no vean eso pero sabemos que el residente se ha caracterizado por hacer vídeos de esta forma hay una canción de lloro que se llama la playa o algo así que también es así mismo que va caminando la playa corriendo iban tirando la bala y van tirando pero iban tirando tiros como en marca personal de ese tipo de vídeos pero nada ahí está la respuesta coscuyuela precisamente esa es una de las cosas que caracteriza siempre a rené juglar ya residente o sea residente que es su apodo que él es un hombre que sabe provocar al público sabe hacer cosas para que el público comience a dividirse entre si está bien o está más este extremo no este extremo es algo ya que nos que que nos siempre ha tenido acostumbrados el rené y pero lo que a mí me sorprende y lo que me llama la atención es ver a ricky martin en esta colaboración y es increíble como mucha gente sobre todo mujeres todavía después de todo lo de ricky martin su vida personal y todos los años que han pasado y que se le nota se le se le ya se le está tomando factura ricky martin todavía las mujeres se vuelven locas con él es increíble yo creo que eso es lo que es ricky martin y chayán son el ejemplo de cómo todavía en el tiempo pueden generar emociones yo soy una doñita en estos tiempos yo a veces hablo mucho yo con jen porque hay canciones que lleguen y el hecho me ha llegado y que camin tú sabes la canción es una doñita y son personas y que todavía tienen ese auge increíblemente son personas que marcaron una trayectoria y un periodo de tiempo en donde hasta la actualidad se ha mantenido a la gente le sorprende a mí me sorprende realmente con él tú sabes que tú con él en esa colaboración con residente no sorprendería o sea fuera con un poquito más sobre si fuera otro tipo de personas también con chayán sabe con rey que tal vez con morad por decir algo personas así shakira pero a saber con residente como que guau que quiera ricky martin aquí yo vi comentarios de personalización de que ahora que ricky martin se divorció de la pareja segura para traer a la pareja también que lo pusieron ahí en esa colaboración con el residente pero nada es una buena mezcla sorprende y que como tú se ve llaman la atención y lo que la gente quiere ver opinar sacar conclusiones de por qué él está ahí que quiere dejar dicho con eso y nada vamos a evaluar más adelante en casita el vídeo y ver qué tal hay dos hay cosas que en las redes están diciendo sobre este vídeo lo primero es una crítica o sea una de las conclusiones una crítica a la música mainstream según de por parte de residentes o saber que el presidente siempre va contra corriente sobre lo que es la industria musical también la propia tiradera con coscuyo era que esto es como una especie como de tratar de revivir y de continuar esa tiradera que tiene con coscuyo así que todavía va a seguir lo que va a seguir todavía el debate lo que sí hay una opinión muy dividida sobre si el vídeo es muy violento o no o sea si eso aporta ahora mismo en el clima de violencia que muchos países vivimos sobre todo puerto rico que siempre tiene situaciones de violencia terrible las situaciones con los entre los mismos artistas tú sabes que hay historias de que la violencia puerto rico entre los artistas urbanos es terrible entonces vamos a ver cómo sigue escalando esto pero ya está sentada la división sobre si este vídeo contribuye o no a a la paz o a enviar un mensaje que es lo que tienen que hacer los artistas independientemente de de su música no te tratar de llevar un mensaje y que ese mensaje pues pueda ser consumido y transmitido a la población así es nada y esperamos más adelante coleccionan las opiniones a relucir